Continuamos con más información en su emisión estelar de la noticia. Este viernes se inaugura el monumento a Ali Primera en el kilómetro cero de la autopista Vallecoche, aquí en Caracas. Mariana Mata Dugarte nos ofrece los detalles. Adelante. Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan venezolanas de televisión. Hoy, cuando se cumplen 33 años de la partida física del cantor del pueblo venezolano, Ali Primera se inaugura un monumento en su honor, específicamente en la autopista Vallecoche de Caracas. En este momento, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, pues forma parte de esta inauguración con las distintas autoridades que se encuentran acá. Entre ellos, el ministro para Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverón, y la alcaldesa de Caracas, Erika Farías. Ali Primera es parte fundamental de lo que somos los venezolanos y venezolanas, y particularmente los revolucionarios y las revolucionarias. Fue Ali el disparador de la conciencia de millones y millones, no solamente dentro de Venezuela, su amada Venezuela, sino América Latina toda, el mundo entero, que tiene en él un referente. Fue un precursor de la masificación del pensamiento bolivariano en su carácter revolucionario contemporáneo. Yo me atrevería a decir que sin Ali Primera no habría habido un Hugo Chávez. Porque una de las raíces del pensamiento, de la acción y de la emoción del comandante Chávez, de la pasión revolucionaria de Chávez, tiene carácter aliprimerista. Así que esta revolución bolivariana, la revolución venezolana, es una revolución aliprimerista. Y las revoluciones de los oprimidos, de los pueblos del mundo, tienen una raíz aliprimerista. En Ali se dan la mano Cristo y el Che. Se dan la mano el cristianismo y el socialismo. Yo al ver la hermosa figura, la obra escultórica de Gardeliano, para la que nosotros tenemos que felicitar al autor y al promotor, que es nuestro hermano Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Yo pido un aplauso para ellos. Y para el padre arquitecto, Fruto Vivas. Quien conceptualizó el conjunto donde hoy estamos. Estamos aquí reunidos por amor. Y por amor lo hizo todo Ali. Como por amor todo lo hizo Chávez. Como por amor todo debemos seguir haciéndolo. Haciéndolo. Aquellos que estamos hoy con la vida física, inspirados en su música, en su legado, en sus orientaciones, en su pasión. Así que Sol, te felicitamos por ese amor a Borbotones, que recibiste y que das, y que se expresa además en estos hermosos niños que han sido producto de ese amor. ¿Cuántas parejas no se han encontrado y se han enamorado cantando las canciones de Ali y luchando sobre todo por los ideales de Ali? Así que ese amor, ese pegamento amoroso, seguirá juntándonos. Porque juntos podemos más. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros hoy hemos querido conmemorar al camarada Ali Primera, como dice su canción. Como dice su canción con cantos, con flores rojas. Levantando el puño, pero también luchando por la alborada que también es camarada. Y hoy hemos querido estar aquí presentes en nombre de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, para conmemorar los 33 años de su siembra. Inaugurando este hermoso monumento que fue construido por el artista merideño Gardeliano y que hoy le hemos reconocido con la orden Francisco de Miranda por todas las obras que ha hecho, en total ocho obras desde hace 10 años. Un joven de 25 años, quien está desde los 15 años haciendo este tipo de hermosas obras con todos los detalles que ustedes pueden observar. Ali Primera, nuestro hermano Ali Primera, siempre ha llevado la lucha por los pueblos humildes, por la justicia social y siempre lo llevaremos en nuestros corazones. Todos nosotros somos Ali Primera. Fue que inspiró la revolución bolivariana, el canto bolivariano a lo largo y ancho de nuestro territorio, llevando ese mensaje de la conciencia del pueblo, en la lucha por los oprimidos, por los humildes, siempre llevando como arma su guitarra y su voz para llevar el canto a todas las personas que lo escuchaban por siempre. Y es por eso que siempre cuando llegan estas fechas nos ponemos muy tristes, porque nos recordamos que un día como hoy apagó su voz. Pero esa voz se multiplicó por millones, millones de venezolanos y venezolanas y también de hermanos latinoamericanos, porque llevó su mensaje con más de 800 canciones a lo largo y ancho de Latinoamérica, el Caribe y de todo el continente. Y hoy hemos querido rendir tributo a ese hombre, nuestro hermano Ali Primera. Sigamos el legado de Ali Primera, el legado de humildad, el legado de humanismo, el legado de la ternura, pero también el legado del amor que nos dejó en sus canciones. Es por eso que hoy estamos tristes, pero a la vez nos fortalece el espíritu a Ali Primera, de que hoy, donde quiera que esté, va a estar feliz, viendo que estamos siguiendo su legado y recordando con su canto la conciencia del pueblo. ¡Que viva Ali Primera! ¡Que viva la patria! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Felicidades a todos! Bien, con este homenaje al cantautor del pueblo venezolano, Ali Primera, se reconoce el trabajo que durante años contribuyó a nuestro país importante. Recordarles que esta obra fue realizada por el artista merideño Giovanni Gardeliano, obra que realizó en un mes y 15 días, y quien además el día de hoy ha recibido la orden Francisco de Miranda en su única clase. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, y con ella retornamos el pase al estudio venezolano de televisión. Adelante.